Hola plantas zombies o lo que sean, yo soy el lanzaguisantes de fuego y en esta ocasión les traigo el análisis a zeta congelada, digo el análisis a florecimiento dorado, a no, bueno a esta cosa, y también quería mandar un saludo a brother, a piranitar prism, a steven gainer, a bg zombie bloquendero, a jener martin, a troll mods, a kevin sombrío, a santi briseño, a facundo dioti, a luis gerónimo y mejor ya empecemos con el video. Florecimiento helado, ice bloom en el idioma inglés, salió en la versión 7.7.1, tiene un coste de 200 soles, un área carga de 25, congelar 5, refrescar 6, daño 3x3 de 200, daño de 50, salud del bloque de hielo de 200, y de la familia de mente invernal. Su habilidad es florecimiento helado y hiela, congela e inflinge daño, a todos los zombies del mapa, y más aún en la zona 3x3, que está alrededor de su lugar plantado, su especial es los zombies debilitados en una zona 3x3, se convierten en bloques de hielos al ser derrotados, su descripción dice la última vez, que florecimiento helado comió tortitas para desayunar, no le gustaron mucho. No sabe por qué, pero no terminaban de estar ricas, la respuesta os sorprenderá, el sirope de alce era de mala calidad. Digamos sus ventajas y desventajas, una de sus ventajas es que al tener un efecto de congelado en todo el mapa, puedes detener a todos los zombies por un momento, esto podría ser de mucha utilidad cuando tengas una emergencia, además de congelar a todos los zombies del patio provoca un poco de daño, por lo que puede un gran complemento, además a los zombies que están alrededor de ella, los convierte en estatuas, y si esta planta puede hacer que los zombies se coman a los zombies. Sin duda florecimiento helado tiene varias habilidades, que aunque resultan un poco extrañas juntas, podrían llegar a funcionar, si no fuera por lo que voy a decir a continuación, ya que miren las desventajas, primero hay que hablar de sus estadísticas, las cuales, son muy malas, por ejemplo su coste es muy elevado, ya que cuesta 200 soles, es decir lo mismo que una repetidora, lo cual dificulta mucho plantarlo con frecuencia, o poder plantarlo en emergencias, y por si fuera poco su recarga no le ayuda mucho ya que, tienes que esperar 25 segundos para plantar esta planta, es decir además de tener un coste elevado, tiene una recarga lenta, por lo que esta planta no es nada práctica para emergencias, aunque contradiga lo que acabo de decir, de hecho para poder plantar esta planta con frecuencia, tuve que utilizar a florecimiento dorado y muchos nutrientes. Aunque a simple vista, parezca que sus habilidades son buenas, analizándolas más a fondo, te das cuenta que no es así, y si quieres te las explico una por una, primero su habilidad de congelar a todo el patio, el problema con esta habilidad es, que aunque te puede llegar a ayudar no resulta nada eficiente para emergencias, ya que como mencioné antes, sus estadísticas no te permiten plantarla con frecuencia, así que llega a ser más práctico el nutriente de lechuga iceberg, o menta invernal, ahora hablando del daño que produce, fuera bueno si fuera más grande, pero necesitas de 4 florecimientos helado para matar a un zombie común, es decir 800 soles solo para matar a un zombie común, con eso solo es mejor pones una planta de defensa, podrías decir que te podría ayudar complementándose la congelación y el daño, pero ya quedamos que la congelación no es práctica, y el daño solo no es eficiente, y es mejor una planta explosiva como peta cereza, ahora con su habilidad de convertir en estatua, esta habilidad sería muy útil, de no ser porque tal parece que solo puede convertir en estatua a zombies, que tengan una resistencia igual o menor a la del zombie común, por lo que prácticamente solo se deshace de los zombies déguiles, los cuales no son problema, y también olvídate de utilizarlo en batallas, ya que en batallas no hay zombies con la misma resistencia que el zombie común, añadiendo de su luna originalidad ya que su nombre y diseño son las de florecimiento dorado, y su habilidad es la de zeta congelada solo poniéndolo un poco de daño, resumiendo todo esta planta es una porquería, pero cuando hablaba de remedio de ser humano me refería yo a esto, en conclusión florecimiento helado es una mala planta, parece que la idea de sus habilidades pudo haber funcionado, pero fueron mal ejecutadas, con unos cambios esta planta hubiera sido buena, pero como no es así, pues les tengo que decir que es muy mala planta, lo cual me decepciona ya que las anteriores plantas que había sacado aunque sea estaban pasables, pero esta planta no tiene cabida, además de su poca originalidad, dime zombie a que te costaba, en vez de poner a esta planta haber regresado a zeta congelada, si les funcionó con calabaza porque no les hubiera funcionado con esta, pero en fin, solo esperemos que nos saquen un florecimiento explosivo, que sea reemplazo de peta zeta. Para su calificación nos basaremos en varios aspectos, primero su coste, que al ser muy malo tiene un 6, su recarga que al ser también muy mala le pondremos un 6, su diseño que al ser muy feo tendrá un 5, y su habilidad que al tener buenas ideas pero mal ejecutadas, por ser buenos le pondremos un 8, promediándolo da un 6.2. Bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado, si fue así denle like y suscríbanse al canal, pasense por mi server de discord que dejo en la descripción. ¡Gracias!